Como cada año, por esta época, la temida gripe amenaza con dejarnos fuera de juego por unos días. La buena noticia es que podemos prevenirla y hasta vacunarnos contra ella. Buenos días, Cristina. Cuéntanos, ¿qué es exactamente la gripe? La gripe de influenza es una enfermedad muy contagiosa que está provocada por el virus de la gripe. Y lo que ocasiona es una infección aguda en nuestro aparato respiratorio. La influenza tipo A es el virus que provoca esa gran epidemia de la gripe cada año. ¿Y por qué es tan contagiosa? La gripe es muy contagiosa porque se transmite fácilmente de persona a persona a través de pequeñas gotas de saliva que expulsamos. Por la nariz cuando espernudamos, por nuestra boca cuando tosemos o hablamos. ¿Y si nos pilla la gripe, qué podemos hacer? Si nos pilla la gripe, lo que tenemos que hacer es fundamental que guardemos reposo. Que tomemos aquella medicación que nos ha indicado nuestro personal sanitario de referencia o nuestro farmacéutico o farmacéutica de turno. Además, tenemos que hidratarnos bien, beber muchos líquidos, pero ojo, nada de alcohol y mucho menos tabaco. Igualmente, cuando estornudemos o cuando tosamos, tenemos que cubrir nuestra nariz o nuestra boca con un pañuelo o en su defecto con nuestra mano. Y cuando acabemos, muy importante, tirar ese pañuelo o lavarnos las manos. La mayoría de las personas superan la gripe en un periodo de 7 o 10 días. No obstante, si los síntomas se agravan o se alargan, tenemos que acudir a nuestro médico o médica de referencia. ¿Qué diferencia hay entre la gripe y un resfriado? La gripe o influenza lo que ocasiona es una fiebre superior a 38 grados. Un dolor considerable tanto en nuestros músculos como de cabeza. Sin embargo, en el caso del resfriado común, la fiebre es poco habitual o es muy ligera. El dolor muscular y de cabeza es muy liviano. Y lo que nos pasa es que se nos irritan los ojos, que estornudamos, que tenemos muchos mocos. Y además que nos duele la garganta porque la notamos reseca. ¿Qué podemos hacer para prevenir la gripe? Para prevenir la gripe es muy importante que nos protejamos del frío. Que evitemos también los cambios bruscos de temperatura. Igualmente, que evitemos estar en lugares cerrados en los que haya mucha gente y haya una insuficiente o inadecuada ventilación. Igualmente, debemos evitar coger objetos que creamos que hayan podido coger otras personas que tengan la gripe. Y por último, si perteneces a uno de los grupos de riesgo ante la gripe, te tienes que vacunar. Y Cristina, ¿cuáles son esos grupos de riesgo? Los grupos son las personas mayores de 60 años o aquellas personas que tengan enfermedades crónicas o respiratorias, que sus sistemas de defensa estén reducidos, las mujeres embarazadas, o aquellas personas y profesionales que se encuentren en espacios sociosanitarios y que puedan estar en contacto con los grupos de riesgo ante la gripe. Pues muchísimas gracias Cristina. Esperamos que con estos consejos no nos pille la gripe. Gracias. 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 Gracias.